Última pregunta, Carlos. Se han estado reuniendo todos los partidos del arco parlamentario con el señor Sánchez en Moncloa, excepto vos, que no has sido invitado a esas reuniones, siendo el tercer partido del Parlamento Español. ¿Qué opinas que estén haciendo ese cordón sanitario al Partido Verde? Bueno, vamos a ver, el Partido Socialista, Podemos, etc., saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. De hecho, yo tengo la sensación de que ellos no querrían que hubiese esa separación entre Partido Popular y Vox, sino que les encantaría que estuviesen en el mismo hueco. Yo no veo excesivamente mal que el Partido Popular acuda y que Vox no acuda. Vamos, de hecho, lo veo bien, porque el juego que se mantiene en estos momentos el Partido Socialista y Podemos es intentar hacer coincidir en la captación de voto a los dos partidos. Traducido, que PP y Vox compitan exactamente por el mismo núcleo de votantes, de forma que la suma final sea lo que vimos en el 28A. Una suma con un número de escaños muy reducido porque se pelean por los mismos votantes. ¿Cuál es la estrategia en la que están trabajando en estos momentos? Y están trabajando los dos, Vox y Partido Popular. Vox se va a un espectro claro de derecha y el Partido Popular se escora más hacia el centro. Resultado, en vez de absorber votos solo de un colectivo de votantes, absorbes de dos colectivos de votantes. Y la estrategia tiene un objetivo final que yo creo que lo vemos todos. Conseguir superar clarísimamente los escaños del 28A y del 10N. Es decir, traducido, conseguir echar a esta gente por llamarle algo del gobierno. Entonces yo no estoy nada en contra de que tengan dos papeles distintos. Yo sé que a una gente le gustará más la postura de Vox, a otra gente le gustará más la postura del Partido Popular. Pero yo sinceramente, para mí, y yo creo que es prioritario y estaremos todos de acuerdo, el objetivo básico en estos momentos es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no expulsemos a esta gente del gobierno, no va a haber una política ni media, ni medio buena, ni muy buena, ni excelente. No, solamente podremos elegir entre la horrorosa y la tremendamente mala. Y para mí, de verdad, lo del reparto del voto, lo del reparto de espectros de captación de voto, me parece una buena estrategia para conseguir ese voto. Yo quiero, yo creo, perdón, sinceramente que quien estaría más encantado de que fuesen los dos a ese acto es precisamente el PSOE y Podemos. Lo tiene que vestir, lógicamente, de vamos a forzar que Vox no venga porque tiene que mostrar con las famosas estrategias estas de los trifachitos, los trifálicos, aquellas barbaridades que decía Dolores Delgado, tiene que demostrar que se rasga las vestiduras con Vox, cosa que saben internamente perfectamente que es falso, pero tienen que hacer su juego. Ahora, yo creo que en esta ocasión, Partido Popular y Vox, los dos, están jugando de una forma inteligente para ir a por colectivos de votos distintos. Carlos, muchísimas gracias de haber estado en Mundo al Rojo y decir que mañana vuelves aquí con tu programa, con España a cuestas a las 22 horas y además con nuevas novedades, ¿no? Ahí estaremos, ahí estaremos, contando todo lo que pasa con Podemos y todo lo que pasa con este gobierno en general. Un fuerte abrazo, Carlos, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.